¡Suscríbete al canal! ¡Déjame! ¡Déjame qué le sucede! Por favor, ayúdenme. Este gran diamante es el reina de la India. ¿Reina de la India? Sí, hijo. Por favor, entreguenlo en el templo, Parshaul. Les suplico que ayuden a mi pueblo. Ignoro cuáles son sus dificultades, pero usted quiere que entreguemos esta bolsa de gamuts en el templo. ¡Ah! ¡Dese prisa y váyanse! ¡Ahí viene esa gente mala! ¡Vamos corriendo, Mary! ¡Ah! ¡Al fin logramos dar con él! ¡Vamos y ten el reina de la India! ¡Sí, señor! Lo lamento, pero él no tiene el reina de la India. ¿Qué? ¿Me estás diciendo la verdad? ¡Sí, señor! El viejo sacerdote debe haberla escondido en otra parte. ¡Señor! ¿Por casualidad están ustedes buscando una bolsa pequeña de gamusa que traía el viejo sacerdote en la mano? ¿Entonces tú sabes dónde está esa bolsa de gamusa? ¡Sí, señor! Si sabes dónde está ahora, dímelo. ¡Ja! ¡Págueme dinero si quiere usted saberlo! ¡Ah! ¡Qué muchacho tan interesado! ¿Qué te está figurando? Está bien, muchacho. Si me lo dices, te daré todo este dinero. ¿Me dará usted todo ese dinero? ¡Qué bueno! ¡Entonces ya podré volver a comer! Bueno, muchacho, dime dónde está esa bolsa de gamusa. Hace un rato vi que el sacerdote se la entregaba a los niños. ¿Niños, dices? Si eran dos y entraron al templo Peshwar que está allá. ¿Eh? ¡Vamos pronto, deprisa! ¡Hay que capturar a esos dos niños que traen la bolsa de gamusa! ¡Vamos! ¡Espera, señor! ¿Qué pasó con el dinero que me prometió? ¿No va a dármelo? ¡Vamos, quítate de ahí! ¡Yo nada tengo que ver contigo! ¡Vete, te digo! ¡Es usted un canalla! ¡Me engañó! ¡No puede usted cumplirle una promesa a un niño como yo! ¡Apárvete de mi camino! ¡¿Me has oído?! ¡Oh! ¡Es usted un embustelo! ¡Ya verá, me las pagará! ¡Cero! ¡Orgo! ¿Sográs derrobar el diamante, reina de la India? ¡Vidro fue a la India disfrazado de bandido y estoy seguro que regresará con el diamante, Dr. Zero! ¡Qué bueno! Los planos de nuestra nueva base están escondidos dentro del diamante. Si los perdiéramos, todos nuestros esfuerzos habrían sido inútiles. ¡Sí, lo sé perfectamente, doctor! ¿Es cierto que el Dr. Steele está ahora en la India? Sí, fui a asistir a la Conferencia Internacional Científica, pero estoy seguro que Vidro se encargará de él, señor. ¡Señor! ¡Por favor, señor! ¡Señor! Me pregunto si todos estos sacerdotes estarán sordos, Mary. Tal vez están haciendo sus meditaciones. ¿Meditaciones? Pero no podemos perder el tiempo. Tenemos que decirle lo que nos dijo el otro sacerdote. Señor, disculpe. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Mira! ¡Son momias! Me pregunto por qué será tan importante el reina de la India. ¿Por qué no abrimos la bolsa, Perry? Sí, lo haré. ¡Oh! ¡Es un diamante! ¡Sí, es enorme! ¿Sabes, Mary? Creo que hay un secreto alrededor de este diamante. Puede ser que tengas razón. Este diamante está brillando en una forma muy extraña. Sí, es cierto. ¡Oh! ¿Bien? ¡Oh! Ustedes tienen que devolverle ese diamante. ¿Con que usted es el jefe? Tienes mucha razón. No te sorprendas de oír mi nombre. Yo soy Vidro, un hombre muy famoso. Jamás le devolveré este diamante. Vamos, Mary. ¡Ponto, corre! Ya verás. ¡Esperen! ¡A ellos! ¡Esperen, les digo! ¡A ellos! ¡Es! ¡Ay, desculpad, Perry! Pero bien, creo que solamente fue un rancuño. ¡Vamos, Mary! ¡Corre! ¿Por dónde se habrán ido esos niños? ¡Bien, sepárense! Tenemos que encontrarlos. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? ¡Es una tumba, Mary! Por favor, no te asustes. ¡Vamos, corre! ¡Oh! Estamos perdidos. Nos persiguen por los dos lados. ¿Qué vamos a hacer? ¡Vengan por aquí! ¿Ah? ¡Tense prisa! ¡Oh! ¡Vamos, llamó la mamia! ¡Rápido! ¡Vengan por aquí! ¡Vengan los dos! ¡Señor! ¡Han desaparecido! ¡Eso es muy extraño! ¡No te preocupes! ¡Son unos embusteros! ¡He decidido ponerme de tu parte! ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Entren por ahí! ¡Ahí está! ¡Ah, con que fuiste tú quien nos ayudó, ¿verdad, muchachos? ¡Cállese! ¡Estoy pagando con la misma manera! ¡Está bien! Voy a eliminarte con los otros niños. ¿Me has entendido? ¡Ah! ¡Entonces dámela si no quieres que acabe de una vez por todas con todos ustedes! ¡Papá, mejor el comportamiento ayuda! ¡Ahí fue eso! ¡Ah! ¡Y ahora me encargaré del otro! ¡Ah! 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 ¡Es fantasmagórico! ¡Bien! ¿Te crees que eres? ¡Te crees muy poderoso, fantasmagórico! ¡Pero no crees que voy a permitir que te salgas con la tuya! ¡Ahora, toma! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y ahora te crees que eres el día de verdad! ¡Ah! ¡Pero no se lo hará! ¡Ah! ¡Nos vemos! ¡Aww! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! Es un buen luchador fantasmagórico, pero recuerda que puede usar contra ti la magia de mi yoga secreto.